Hoy, día 20 de mayo, se conmemora el Día de la Independencia de Cuba de 1902, en la sede del Comando Agramontino Pedro Luis Goytel, haciendo una actividad para los opositores del Comando Agramontino. Las actividades que nos encontramos hoy son Nos encontramos bajo un asedio policial totalmente rodeado aquí el reparto de la vista en el Camino de la Matanza, entre 9 y 10, 3 y 12. Quien le habla, Alexander Pérez Aguilar, coordinador del Comando Agramontino Pedro Luis Goytel.